Mi labor fue hacer parte del equipo de Zinzonte, trabajando desde la música, entonces ya había un compositor en el equipo, que también es un actor de la compañía, que también era músico en escena, y mi trabajo fue más o menos apoyarlo a él, y volver como las composiciones que él hizo, producirlas mejor dicho, portar como desde la parte de arreglos, la parte un poco también técnica, ayudar un poco como sería la ejecución de esa música en el escenario, y además como había varias, es una obra bastante musical, y había mucha música como de diferentes fuentes, tratar como de unificar todo eso, apoyar un poquito con el tema de qué música usar, en qué parte, una especie de consejos de, hey, tenga cuidado con esta música, pero en general tratar de unificar todas las músicas y que sonara como una pieza coherente de principio a fin, ¿verdad? Las músicas, pues primero entenderme con el compositor fue interesante porque Juli es muy espontáneo, ¿verdad? Entonces yo tenía como que tratar desde lo que yo conozco de la teoría musical, decir, bueno, listo, a él le gusta cantar en este tono, pero a mí me parecía que le suena muy bajito, vamos a subirlo, como tratar de darle forma a las canciones, para tratar de subirle un poquito la calidad de cómo le aportan a la obra en general. Y ya de ahí, pues, es lo técnico, bueno, técnico-artístico, generar la producción, había una canción que era un scout, una canción que como que no sabíamos qué era, terminó siendo como una especie de joropo, también hubo una canción al final que es original, pues que tocó componerla, como producirla, con base en una referencia. El reto del tiempo que siempre está ahí, ¿verdad? Que como la obra se estaba haciendo, como todo se iba haciendo en paralelo, entonces también el reto del tiempo de cuadrar, yo siempre estoy un poco obsesivo y quiero que todo esté muy bien para los ensayos y que todo esté como, cómo van a ser si no está la música lista. Entonces de pronto era un reto conmigo mismo de tener las músicas listas para el siguiente ensayo, que me hace falta, el tema del tiempo fue un tema, un reto también. No, hubo mucho trabajo con Julio, él fue varias veces a mi casa, fue también Aleja, que era la cantante de una de las canciones. Con ellos hicimos varios trabajos, grabamos todas las canciones, o sea, yo le dije, bueno, toque la canción. Y la grabamos y de ahí fue que se hizo todo el proceso de preproducción y producción de listo, la canción tiene esta estructura, vamos a quitar esta parte y ponerla acá, vamos a alargar esta parte, de aquí y listo, vamos a definir que el tempo va a ser este, cuáles van a ser las guías para los músicos para que puedan, pues para él más que todo y para los actores de cómo cantar encima de esa pista en escenario y que les ayuda a guiarse, que eso es algo que es muy importante porque es muy fácil que se pierdan. Entonces ayudar, que la música les ayude y les diga, hey, aquí tienen que entrar, aquí viene el coro otra vez, aquí tienen que esperar. Entonces todo eso fue un trabajo también con Julio de sentarnos y analizar la canción que él compuso y volverla como ya darle forma para que pueda ser tocada, interpretada en escenario. Hay algo que pasa con el arte es que uno trabaja desde una sola dimensión y al final uno ve es la obra completa, es como la sinergia de la imagen, el sonido, las interpretaciones de los actores, la narrativa y cómo todo eso se une para ser una sola pieza, una sola pieza final. Es muy chévere uno ver como el aporte de uno hace parte de algo mucho más grande y adquiere como un significado adicional.